Hola con todos, bienvenidos a esta sesión llamada Budgeting, perteneciente a los ciclos nacionales de educación 19.2 para IESEC en Ecuador. Como ya me conocen, mi nombre es Paul Eduardo Carchi Clavijo, soy ESD Education Network 19.20 para IESEC en Ecuador y BP Finance en IESEC en Cuenca. Primero, ¿qué es el Budgeting? El Budgeting es un plan de acción para lograr un objetivo establecido y expresado en valores y términos financieros que debe lograrse en un marco de tiempo establecido y en las condiciones esperadas. En sí, en IESEC lo que manejamos es una herramienta llamada Budget en la cual pertenecen y se encuentra todo el grupo de cuentas que se maneja directamente desde IESEC Internacional. Cuentas tanto de ingresos como de gastos, a su vez cuentas de operaciones, tanto para OEGB y para IEGB. ¿Qué nos permite hacer el Budget? En primera, el Budget la realizamos en cada Planning y lo replaneamos en el Replanning. Mejoramos los valores que coloquemos, analizamos si es que se cumplió la meta concebida y sobre todo se realiza a través del control financiero de la organización. Esta herramienta nos permite el control financiero de la organización como a través del cual seguimiento del plan de acción de la organización, un plan de acción en sí financiero y operativo, un plan preventivo y correctivo en la organización. Por lo cual, es importante colocar siempre los valores que estén de acuerdo a la realidad de cada entidad en IESEC en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo principal que debemos saber nosotros como VP Finance? Que, en primera, el Budget nos ayuda a planificar el presupuesto antes del inicio de su gestión y planificar metas financieras que cumplen las necesidades mínimas de su entidad. Por lo cual, cada mes el presupuesto ejecutado debe ser reportado a todas las entidades financieras de la entidad, la cual deben tener basadas en los resultados obtenidos. Ok, perfecto. En el análisis de Cashflow, el análisis de Cashflow en español se lo conoce como el análisis de utilidad, por lo cual necesitamos a su vez manejar un indicador, indicadores llamados KPIs, que es un KPI. Bueno, según San Wikipedia en el 2019, nos indica que los KPIs son los KPIs son los KPIs. Son métricas, números enteros, tanto enteros como decimales, que nos permiten, que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción y o estrategia. ¿En cuál? Si tomamos este indicador como una razón en la cual en el numerador se encuentre lo que colocamos el valor ejecutado y en el denominador el valor presupuestado, claramente que lo establecemos en cada cuenta. Así que en este análisis, en la cual se realiza, va a tener en cada cuenta, en cada valor, tanto una parte planificada como ejecutada. Así que este nos va a dar un indicador, no solamente de cuánto se ha cumplido nuestra meta, sino lo cual nos indica el valor que tiene este indicador a través de niveles de eficiencia y eficacia. ¿Qué tan eficientes somos nosotros al presupuestar el dinero que necesita nuestra entidad? ¿Y qué tanto estamos concebiendo o consiguiendo nuestros resultados? Entonces es muy importante tener ese tipo de visión. Un indicador nos indica eso. Nos indica niveles de eficiencia y eficacia que tenemos a través de nuestra gestión y en nuestro comité local. Ok, entonces para podernos darnos cuenta de cómo es el funcionamiento del mismo, lo determinamos a través de escalas. Entonces las escalas pueden darnos una visión del potencial que estamos consiguiendo con la consecución de las metas de las operaciones. Y también, aparte de operaciones, nosotros también podemos concebir cuentas de análisis de Power Corner, análisis financiero que necesitemos nosotros, cómo es la consecución de contratos. Bueno, ahorita ya no se usa, pero antes sí solo hacía. Para lo cual, para People y para la LCP es importante tener este Power Corner para establecer un presupuesto a realizar en los Reward and Recommission. ¿Qué es un Reward and Recommission? Pues ya prácticamente muchos de nosotros lo debemos saber. Un Reward and Recommission es un indicador de eficiencia que nosotros medimos que recompensamos a nuestros miembros a través de la consecución de metas y objetivos que se propongan en cada mes, sea cada mes o en cada Q. Esta visión la tenemos que tener en cuenta siempre con nuestro y con nuestra BP People y nuestra LCP que nos determina las acciones que nosotros realizamos. Ok. Entonces, dependiendo mucho de la realidad de cada comité local, se establecen escalas de riesgos. ¿Qué es una escala de riesgo? En la cual, esta es una escala de riesgo. Nosotros podemos colocar en un nivel rojo, amarillo y verde en una escala semáforo, a través del cual, el cumplimiento del 0 al 33% del cash flow, tanto de ingresos como de ingresos en operaciones o las cuentas que nosotros manejemos, implica un riesgo alto, completamente alto, porque no estamos en primera consiguiendo las metas que nos hemos propuesto al principio. Cada mes estamos fallando, tal vez que no estamos cumpliendo con nuestras metas, IGV está parado, IGV no es sostenible, y entonces implica un riesgo muy alto para la organización de nuestro comité local. Un 34 al 66% representa un riesgo medio. Entonces, estos porcentajes en primera se colocan a través de la realidad de cada comité. Nosotros no podemos tener un indicador que nos diga que el 10% que en esta ocasión representa una escala roja o una escala de riesgo muy alto, no podemos decir que tiene un nivel medio ni tampoco un nivel bajo. ¿Nivel por qué? Esto se tiene que adaptar al lado que son el riesgo dentro de cada entidad. ¿Cómo determinamos este riesgo que tenemos para cumplir las metas? Pues, en primera, ser un comité local que no se encuentre endeudado. Entonces, esto representa un riesgo muy alto cuando la escala varía entre 0 y 33%. Entonces, eso es muy importante para saber. Si es que necesitamos tomar acciones inmediatas, acciones preventivas y acciones correctivas. Muy importantes para el funcionamiento de que todos queremos. Tenemos del 67 al 100% un riesgo bajo, un riesgo nulo. El cumplimiento del 100% es el cumplimiento perfecto. Pero si es que sobrepasamos de eso, es excelente. No solo perfecto, sino excelente. Nosotros como DP Finance no solamente estamos siendo eficientes y eficaces, sino también estamos tratando de conseguir, hemos tratado de conseguir todas las metas, ayudando a conseguir todas las metas y objetivos que nos hemos planteado. Entonces, a través de que en primera, siempre en el budget, al inicio del planning y del re-planning, tenemos que trabajarlo directamente. Por eso estamos reunidos en esas ocasiones con el VPIGV, el VPIGV, el LCP y el Power Corner. Siempre es importante eso, que se conecten, tengan esa conexión de amigos para que se digan la realidad de qué está pasando. Tú como VP Finance es importante darle un valor sistemático a los números. Si es que esto no cumplimos, esto va a pasar. El riesgo es muy alto, estamos en este nivel crítico de escala y tenemos que mejorar. Es muy importante, en primera, llenar el budget siempre cada mes es indispensable. Recuerda que lo hacíamos los primeros días de cada mes. Por ejemplo, si es que ahorita nos encontramos en agosto, nosotros deberíamos llenar esta herramienta los primeros días de septiembre hasta el 5. El 5 para adelante ya no puede pasar esta herramienta porque en primera ya estamos alejándonos un poco del resumen mensual que hemos tenido. Aparte, es una fecha ideal para cumplir con todas nuestras metas. Para analizar un Power Corner operativo lo que pasó en el mes y aplicar una nueva estrategia eficiente y eficaz, sobre todo para la consecución de las mismas. Para llegar a mejorar tu nivel de riesgo, cumplir con tus metas y salir de deudas. Entonces, amigos, recuerden tomar siempre su sopa y llenar el budget. Recuerda que es una herramienta para evaluar tu desempeño. Una cosa es crear un presupuesto y otra cosa es abrir el archivo al mes, al menos cada mes. Debe ser una herramienta para evaluar dónde se encuentra el desempeño y qué ajustes del plan debes tener en cuenta para ejecutar en tu entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!